Mateo Garri de Noob Buenos Aires, aquí en el local de Palermo. Un gusto, Mateo, de verte, ¿cómo estás? Todo bien, chicos. ¿Ustedes? La verdad que muy bien. Noob, digamos, este concepto de scooter eléctrico que está en el mundo, la marca global New Noob aquí en la Argentina, ya hace dos años que están, ¿verdad? Correcto, acá en Palermo ya estamos hace dos años, y bueno, ahora la marca está abriendo algunos concesiones adicionales en Buenos Aires, en el país, así que contentos, dando un pasito en lo que se viene para adelante, en definitiva. Es lo que se viene, es lo que pasa en Europa, en China, en todas partes, donde se vende la marca que hablábamos recién detrás de cámaras, justamente es la marca con scooters eléctricos de más, ¿cómo lo podríamos decir?, de más importancia del mundo, por la cantidad de diseños que tiene, por, bueno, por todas las características del scooter y por cómo se viene lo eléctrico, fundamentalmente. Tal cual, como vos decías, New en el mundo, Noob acá en Argentina, es la marca número uno de venta de scooters eléctricos en el mundo, ¿bien? Así que es el mejor, como te contaba recién, hace un rato, es tipo el iPhone de los scooters eléctricos, por así decirlo. Así es. Tal cual. Perfecto. ¿Nos contás, a todos los que no sabemos todavía muy bien, cuáles son los modelos de aquí del U? Bien, obvio. Tenemos cuatro modelos en distintos colores, ¿bien? El modelo de entrada de gama se llama la U-Pro, que es la más chiquitita, ¿bien? Es un scooter ideal para pequeñas distancias dentro de la ciudad. Después de eso tenemos la M+, que es un scooter que ya te da un poquito más de autonomía, ¿bien? Bien. Después ya te podés saltar a la N-Sport, ¿sí? Que es una moto ya más scooter, es como si fuese un equivalente a 125 centímetros cúbicos, en lo que serían motos a combustión. Las motos se miden, los scooters eléctricos se miden por watts la potencia, por lo cual el equivalente en watts a la moto que te comentaba recién, el scooter que te comentaba recién es de 125 centímetros cúbicos. Y por último, que es el tope de gama, es la NGT, que es la moto que está saliendo ahora en cámara. Esta es la NGT, ¿bien? Que es de vuelta el modelo más equipado y con más autonomía que trae la marca. ¿Una autonomía de cuánto? Esta moto en el modo eco te da 140 kilómetros de autonomía. Bastante. Bastante. Es bastante. Para lo que es de vuelta, lo que se usa en los scooters eléctricos, que es para la ciudad, es muchísimo. Y los otros scooters, los otros modelos, ¿qué autonomía manejan más o menos? Bueno, la Upro... Son más urbanos. Son más urbanos. Esto es un... te lo cuento por modelo. La Upro es un modelo excelente para pequeñas distancias, cuando tenés un recorrido de 5 kilómetros por día. Cuando tenés que ir a trabajar, volvés... ¿Y laburás cerca de tu casa? Te podés mover con eso, te da entre 20 y 30 kilómetros de autonomía. Bien. La Upro. Bien. La M+, te da entre 40 y 50 kilómetros de autonomía. ¿Bien? Ya te podés estirar un poquito más. Un poco más. La N Sport, que ya pasa a ser de vuelta un scooter con más tamaño, que es muy parecida a este scooter, en la 10 es idéntico, nada más que cambia algo del color y la estética. Te da 70 kilómetros de autonomía, ¿sí? Y bueno, de vuelta en la NGT, 140 kilómetros de autonomía. Siempre en los modos eco, porque tienen dos modos de manejo las scootas. Tienen un modo eco y un modo Sport que te prestan, te dan un poco más de potencia. Ah, bien. Eso automáticamente hace que baje la autonomía que tiene el vehículo en un 30, 40% dependiendo del modelo definitivo. Y la pregunta que se hace todo el mundo, Mateo, ¿cuál es la vida útil de la batería? Bueno, buena pregunta, que es medio tabú. La batería dura 900 ciclos de carga. ¿Qué significan ciclos de carga? Que cada vez que yo enchufo la batería a la pared, es un ciclo. Sí. Por lo cual, si nosotros enchufamos la batería y la cargamos al 100% y esa batería, por ejemplo, en este scooter nos da 100 kilómetros de autonomía, estamos hablando que tenés 90.000 kilómetros de vida útil de la batería. Es un montón. Es un mito. Que lo hablamos recién. Es un mito lo que la gente cree. Dice que la batería, o no, lo que te pasa, ¿qué es lo que pasa? Pues, che, en el momento, en el ciclo 901, es como la batería de seguridad. ¿Viste que en el momento te empieza a durar menos? Pará, y te iba a hacer una pregunta similar, digamos, viste que a veces uno recarga el celular, ¿no? Ya por inercia casi, por ahí no lo necesita. No, no, no. ¿Esto necesita cuidados? Sí, necesita que nunca se deje parada un mes y que se descargue a cero. Hay que mantenerla siempre con carga y siempre lo que le decimos a todos es aprovechar cargarla cuando te estés quedando en un 20%, ahí cargarla hasta el 100. No hagamos el tema de che, ve un enchufe y la cargo, porque va quemando ciclos en definitiva. ¿Hay una idea acá de lo importante que es el uso de automóviles y de motos eléctricas? Poco. ¿Qué pensás? Poco, poco, hoy creemos que es más un tema de que muchas, estas motos como comenté, estos scooters, perdón, como bien comentabas, están en Europa, por lo cual muchos clientes nuestros, es gente que la vio en Europa, la usó en Europa, sabe lo práctico que es tener el petroeléctrico y lo está comprando. Falta hacer el laburo de posicionamiento de marca fuerte en Argentina para que la gente ya lo tome como una opción de compra. Pero igual creo que hay un indicio y una tendencia que cada vez se piensa más en lo que tiene que ver con medio ambiente, ecología, con el bien que uno hace en dejar de usar tanto combustible y demás. Cada vez hay más conciencia, por lo menos en la gente más joven. Sí, 100%, por eso también el boom de los monopatines eléctricos. Exacto. Por eso el boom de las bicis eléctricas que ahora también doy pie a eso. Para contarles, estamos recibiendo, si Dios quiere, para fin de este año, el sputer el monopatín eléctrico de la marca. Ah, qué bueno. Y la bici eléctrica. Ah, qué bueno, ahí nos vas a llamar. Así la tenemos. Por supuesto, para que las prueben, eso no va a necesitar ni que lo patentemos ni que tengas registro. Bien. Estos scooters eléctricos ya están homologados, que también es algo importante, eso para contar. Muy bien. Están homologados, se les puede asegurar, ¿sí? Y tenés que tener el carnet de conducir, ¿bien? Lo bueno es que el carnet de conducir para manejar estos scooters es el primero que te dan. Por lo cual no tenés que estar un año y renovarlo y para después. Por lo cual con el primer registro que te dan, ya las podés usar. Pero bueno, ya para fin de año el portfolio que vamos a tener va a estar más completo y va a estar compuesto en monopatín, scooter y bicicleta también eléctrica. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay planes de financiación si alguien quiere adquirir alguna de las scooters? Sí. O podés optar por financiar el 100% del valor del producto con un recargo del 25% para 12 cuotas o de 30% para 18 cuotas. En caso que quieras llevarte la moto totalmente financiada. Perfecto. Todos queremos una de estas, ¿no? Todos. Todos. Y más y es financiada del 100%. Obvio. Bueno, gracias Mateo. Gracias a vos, Pato, por venir. Gracias.